Buenas noches, así estamos, así estamos con este clima, se acaba de meter un pequeño temporal y así estamos Saludos, saludos, saludos Con este temporal Mañana se reanudan las clases en todo el país Vamos a ver como amanecemos mañana Con el clima Que la estén pasando bonito Cuídense Saludos Ahí está, el clima Adiós